El Consejo Mundial de Lucha Libre informa... ...y los europeos se quedaron con un gran sabor de boca... ...al observar como estos hombres dieron cátedra de lances, llaves y contrallaves. El nombre de México quedó en alto a nivel internacional... ...gracias a la disciplina, trabajo y esfuerzo de estos hombres forjados... ...en el Consejo Mundial de Lucha Libre. La puerta ha quedado abierta para que el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...y todos los gladiadores conquisten Europa. Así es que enhorabuena por Stuka Jr., ...por el hijo del fantasma, por sangre azteca, emperador de Tenociblan... ...y por Dragón Rojo Jr. y por el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...más éxitos a 75 años de su creación.